Somos borbolinos A con un tionguitala, misquita guajai camu, tibia chaya y quena, misquita guajai camu, galli peruna cuna, huyari cunampa, espina joven cuna, cuchiri cunampa ¡Oh ñañao, oh ñañao! ¡Llegaron los carnavales con Tomás Ovaní, tu cantautor de toda la vida! ¡Te da la hora! Pita genichkan kita, tapu kuchkan kichu, pita genichkan kita, tapu kuchkan kichu Somos los maizanes, chaya y camu, nikus, señor carnaval, huak, paris, chay, quen, quen Moro kolina niña, huyai chayanya, quen, rupi, moro kolina niña, huyai chayanya, quen, rupi Sumal senyawi chaykin, pustai guajka, chay sunggu chay kita, munai guajka ni Sipas, chayay, sipas, pasnya chayay, pasnya, sipas, chayay, sipas, pasnya chayay, pasnya Manacu ribu kujwa, lima yang tak jama, manacu basa kujwa, ika yang tak jama Con mucho cariño para la señora Juanita Atao, por Cayete y Andagüeylas Y para los hermanos, Melba, Lisi, Nelsi, Fredrich, Guamanía, Atao Akurdiun jai, paska, chay, gitarra, chay, paska, chay, paska Akurdiun jai, paska, chay, pasyari, paska, chay, paska Akurdiun jai, paska, chay, paska, chay, paska Akurdiun jai, paska, chay, paska, chay, paska, chay, paska Akurdiun jai, paska, chay, paska, chay, paska, chay, paska Akurdiun jai, paska, chay, paska, chay, paska, chay, paska Akurdiun jai, paska, chay, paska, chay, paska Akurdiun jai, paska, chay, paska, chay, paska Akurdiun jai, paska, chay, paska, chay, paska Saladilla